Dos tiradaos, ponen como un muy bien trinco Uno Dos Ah, este es en un des25 Trinco, trinco, trinco Dos tiradaos, dos tiradaos ¡Cállos, señorita, go! You go like a 125 horse Va como un caballito de paso fino Vamos, vamos, flequilla, vamos Trinco, mía, vamos, flequita Afuera no, así no, flequita, así no, así no se vale Así no se vale, flequita Vamos, 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 chupe, chupe, chupe Venga ahí Ahora sí, flequita, vámonos Vamos Vamos, flequita, vamos, vamos Dale, flequita, dale Vamos, venga, venga Vamos, vamos, vamos No la tiene fuera, flequita Vamos, vamos Ahí, vámonos Se ponen los bigotes en la cerveza, eh Vámonos, 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 dele, dele, flequita, vámonos, dele Vamos, dele, dele, dele ¡Vá! ¡Síguelo! ¡Chao! ¡Francino! ¡Ahora, Tito! ¡Woo! ¡Esto sí me da buena chupada, eh! ¿Eh? ¡Ahora, Tito! ¡Eeet! ¡Esto! ¡Francino!